¿Qué es el Centro de Medicina Secanot? Y que van a funcionar varios hospitales allí, uno materno infantil, pues por el interés que despierta y por el impacto social, porque conozco bien esa zona y los barrios que rodean la zona, 27 de febrero, María Auxiliadora, Barrio Mejoramiento Social, Barrio Villamaría, Los Guandules, Huachupita, todos esos lugares, la fuente. El impacto que tendría una vez puesto en funcionamiento esos hospitales. Vi un compromiso y ojalá que lo cumpla de parte del Ministerio de la Vivienda que tiene a cargo, llevar la supervisión por parte de ellos para que la empresa cumpla, la empresa contratada, con el contrato para la terminación de por lo menos lo que se ha prometido en lo más inmediato. La remodelación del Secanot y de un centro materno infantil que funcionará allí. Ojalá que eso pueda hacerse, porque el impacto social que eso tendría, eso es una joya, señores, lo que hay allí, por la calidad de los equipos instalados, por la capacidad que se tendría. Ya ahí se han practicado importantes cirugías para corregirle problemas de salud a muchas personas. Y el doctor José Joaquín Pueyo, que sé que eso le toca sus fibras en lo más hondo, en lo más profundo, pues vamos a hacerle caso al llamado que él hizo. Y que las autoridades, y insisto en el Ministerio de la Vivienda, que ha asumido y ha dado la cara, y escuché al propio José Joaquín Pueyo decir que qué bueno y la actitud que ha asumido el Ministerio de la Vivienda para que eso funcione y que se termine de una vez y por todas. Porque, caramba, esas son de las cosas, de las obras, que a la gente le llega directamente el servicio de salud, tanto para quien no tenga los recursos para poderse resolver, pero también hay personas, y las experiencias que tenemos en otros hospitales y centros médicos, que no tienen que tomar un avión para ir a resolver una cuestión de salud, que a veces hasta lo devuelven de Estados Unidos y dicen, mira, pero vete donde es fulano allá, que allá está la solución. Y ese, ese proyecto sanitario, ese sería una réplica de todo eso a favor de la República Dominicana. Bueno, mira, yo había tocado el tema de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, hace un buen tiempo. Nosotros mandamos a hacer un reportaje, inclusive, que lo difundimos en las emisiones de noticias de los medios nuestros, y el reportaje era justamente por el estado de abandono que presentaba la ciudad sanitaria, las dificultades que se estaban reportando, la pérdida de garantía de equipos modernísimos instalados. Allí hay equipos, y eso lo pudimos contactar en aquel reportaje a que hago referencia, allí hay equipos de última generación, unos instalados, otros que no se habían instalado. Había una dejadez, una apatía muy llamativa, y eso, obvio, operaba contra el presupuesto nacional, contra dinero del estado que se habían invertido allí, y daba pena que áreas que estaban a punto de ser habilitadas, estaban paralizadas porque, bueno, la inversión, el gobierno había decidido priorizar otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso lo hicimos, un reportaje sumamente interesante e ilustrativo de las cosas que estaban ocurriendo allí, y lo hacíamos con el interés de llamar la atención de las autoridades para que priorizaran esa inversión, porque además es una inversión que se hizo pensando en un servicio que se tenía que dar en su momento, y que conforme han ido pasando los días, se hace todavía mucho más vital para esa parte de la población, o para la población en sentido general. Ahí va gente, y fue gente desde siempre, ahí operó el hospital Luis Eduardo Aibar, todo el que tiene cierta edad y conoce la capital de la república o conoce el país sabe la cantidad de pacientes que han venido a tratarse o vienen a tratarse de diferentes puntos del país ahí al Luis Eduardo Aibar, que es como se llama, es como se le ha bautizado a la ciudad sanitaria que se ha levantado allí, con un concepto sumamente moderno, ahí eso está concebido para operar como centro de entrenamiento docente para los estudiantes de diferentes áreas de la medicina, hay áreas incluso para que puedan permanecer allí los médicos residentes, los que están haciendo el proceso de especialidad, en un área física muy amplia, confortable, incluso en la proyección hay la producción o un equipo de energía que pudiera tener capacidad cuando opere de manera plena, no solamente para la energía que demanda la ciudad sanitaria, sino todo el entorno, los sectores adyacentes. Es una cosa impresionante, es el que conoce el proyecto, al que le explican el proyecto, de verdad que se maravilla y me pasó, el listing diario ha dado la estocada final cuando ha hecho una serie de revelaciones que ha obligado a que el gobierno le ponga atención, a que el gobierno mire para allá y el gobierno está mirando para allá, tengo entendido de que el presidente de la república ha dispuesto una atención especial y que en este momento hay brigadas de más de 200 personas del Ministerio de la Vivienda, técnicos que están trabajando para avanzar eso, para que áreas vitales de la ciudad sanitaria comiencen a dar servicio, por lo que se había denunciado, se está perdiendo garantía de equipo, se está perdiendo dinero, una cuestión de que eso debe andar por los 18 mil millones de pesos, imagínese usted. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué menciono el nombre del doctor José Joaquín Pueyo? A mí me cabe el esfuerzo, para no llamarle de otra manera, de haber denunciado aquí en este programa, hace aproximadamente dos años, quizá más, que al doctor José Joaquín Pueyo lo habían designado de nombre como el director general de la ciudad sanitaria Ney Arias Lora, perdón, Luis Eduardo Aibar, la del Ney es otra muy bien avenida, muy bien acogida y con un equipo moderno que da servicio también en la parte de Villa Meya, en esa zona Santo Domingo Norte, pero al doctor José Joaquín Pueyo lo designan en la plaza, la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, pero el decreto no salió, el decreto no salía y al no salir el decreto este hombre iba allí y se presentaba, pero desde el punto de vista legal no tenía cómo operar porque el decreto no se había emitido y el decreto resulta que estaba trabado en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, cuando yo hago el comentario por aquí y digo pero señores, ¿qué es lo que está pasando? Pues me dio una explicación por teléfono el señor García Archibald, que es el director de comunicación del presidente de la República, tuvo a bien llamarme para darme una explicación y decirme que sí, que el decreto estaba y que el decreto se iba a emitir y finalmente se emitió el decreto, estaba en la consultoría jurídica, no se había emitido, no estaba en la caseta oficial, no lo conocía nadie y no lo podía conocer, obvio, se emite el decreto y después este hombre como un quijote José Joaquín Pueyo siguió ahí, entró y comienza a abrir los brazos y a llorar y a qué me han puesto aquí, esto se me va aquí encima, esto no opera y no funciona, bueno, le hicimos nosotros caso de nuevo y le hicimos un reportaje interesante donde se recogía todo esto que estoy contando, posterior a eso, en esta última etapa el periódico Listing Diario se ha interesado en darle seguimiento al tema, preocupado por esto, porque es de preocupación alta lo que está ocurriendo allí, la inversión del Estado y que se pierda de esta manera y que no podamos aprovechar ese proyecto que el propio presidente Abinader ha valorado y le ha puesto el ojo porque entiende que es una respuesta adecuada para las dificultades que tenemos en el sector salud, que una de las cuestiones que el gobierno está alegando para lo de la motivación a la reforma fiscal es que hay que tener una mayor inversión en salud, es decir, el gobierno no está ajeno, no está de espalda la realidad que tiene el país para mejorar el sistema sanitario y mejorar el sistema sanitario pasa por eso, pasa por habilitar de manera adecuada los centros sanitarios, los centros de salud con la inversión que hay que hacer y si ya hemos hecho una inversión de ese nivel en ese hospital, en esa ciudad sanitaria que tiene varios hospitales, varias especialidades, entonces caramba, ¿por qué no hacer un esfuerzo mayor para que eso se concluya? El gobierno tiene, los gobiernos tienen sus prioridades, hay unos que quieren invertir en agua, hay otros que quieren invertir en viviendas, hay otros que quieren invertir en puentes, en carreteras, hay otros que quieren invertir en educación, los gobiernos son distintos, depende de la visión que tenga básicamente el presidente, aquí en República Dominicana es así, los presidentes tienen prioridades o quieren dejar una impronta en materia X, algunos lo hacen en reformas institucionales como lo que está planteando ahora el presidente Abinader que quiere trabajar de manera importante en eso, pero bueno, tienen sus prioridades y este gobierno tiene su prioridad, pero el tema de la salud no debe ser descuidado nunca, pero ¿por qué traigo hoy? Porque ya todo eso son cosas que han pasado, ¿verdad? ¿Por qué yo recreo con este introito tan largo, verdad? Con esta perorata tan larga, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el peregrinaje, la lucha de José Joaquín Puello, que me ha acompañado y que os sea de pasada en una idea que tenemos un grupo de sanjuaneros de que nos hagan en San Juan una especie de secanó, un mini secanó para la región del suroeste, para Aso, a San Juan, a Elías Piña, a Barahona y toda esa zona, para que la gente no se nos muera. Y él le da un acero a alguien y se muera en el camino, no llega. Entonces, él junto con un grupo de buenos ciudadanos de San Juan, nos ha estado acompañando en gestiones con diferentes gobiernos. Lo hemos hecho con el presidente, los dos gobiernos del presidente Medina, un presidente de San Juan, no tuvimos éxito, no le resultó atractivo, no le resultó al presidente como una idea interesante para invertir y hemos hecho algunos esfuerzos en el gobierno del presidente Abinader, también todavía no hemos tenido éxito tampoco. ¿Cuya esposa es sanjuanera? Sí. ¿De la mata? De la mata. A lo mejor tengamos que valernos de Raquel, a ver si como dice al presidente Abinader, de que es necesario invertir en eso, porque también se proyectaba allí un área para docencia a partir de que opera ya una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque pudiera ser importante para toda la zona, para toda esa región. Pero tengo que contar esto para decir que muy apenado he llegado, yo he vuelto a poner los ojos en la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, ¿y qué descubro? Y esto es para el presidente de la República. No solo basta con poner al Ministerio de la Vivienda en disposición de avanzar lo más que se pueda los trabajos de la ciudad sanitaria, no solo basta con la inversión económica que se está retomando para que eso pueda operar adecuadamente. Sigue habiendo un problema que es fundamental para gestionar una empresa pública o una empresa privada. Ahora hay un tema administrativo, hay un decreto que debió haber salido, otro decreto, ya salió por el reclamo que hicimos por aquí, el decreto que designaba José Joaquín Pueyo como director general de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar. Hay otro decreto que tiene que ver con la vida administrativa de la ciudad sanitaria. Cuando se concibe lo de la Plaza de la Salud, hubo un patronato que se creó y entonces ese patronato tenía que ver con la vida de la Plaza de la Salud, cómo se opera, cómo se regentea, cómo ocurrió en una inversión privada que el gobierno tuvo que ayudar en un momento determinado, el Hospital Metropolitano de Santiago, el JOM. Una inversión de 25 millones de dólares. Efectivamente, entonces toda empresa, público o privada, tiene que operar con una gestión administrativa adecuada para que las cosas caminen. Resulta que aquel decreto de José Joaquín Pueyo salió, pero eso se quedó ahí y él ha seguido como un quijote luchando para que eso se lo termine, para poder dar servicio. Un hombre como José Joaquín, el que le conoce y hasta el que no le conoce, sabe de su entrega al servicio, de su entrega sólo por servir, a pesar de los años, a pesar de las múltiples tareas que tiene, porque sigue dando consultas, sigue atendiendo pacientes que le llegan a su consultorio privado y a pesar de eso, él saca tiempo para querer ayudar o para poder ayudar. Pero tiene ahora un asunto con la parte de la administración de la ciudad sanitaria. No puede nombrar ni el chofer que anda con él, lo puede nombrar porque hay una maraña rarísima. Ahí las cuentas las han aperturado unos ciudadanos que pertenecen al Servicio Metropolitano de Salud, el director de esa unidad, que es Edinson Feli Feli, y Andrés Aria, que es el director de planificación de la ciudad, son los que están manejando las cuentas del hospital, son los que están decidiendo el tema de administración. José Joaquín, que trató de poner un contable para que ayude en esa tarea de fiscalizar los ingresos que pueden entrar para decidir cómo se maneja eso, le han suspendido a la gente que él ha sugerido y le han mandado una ingeniera de informática para que sea la que maneje la contabilidad de la plaza y hay un desorden administrativo que no se puede caminar. Entonces, lo que le estoy pidiendo al presidente de la República es que esa inversión que se está haciendo, que es una inversión del Estado, debe ser garantizada, que un decreto que está pendiente de ser emitido, que tiene que ver con la autonomía de la plaza, debe emitirse, que hay dificultades, porque parece que la parte administrativa está en manos de gente que está muy aferrado a eso y que parece que no responde al esquema con el que se ha concebido la plaza o la ciudad sanitaria. Entonces, si le metemos mil millones más, dos mil millones más, ese tipo de inversión que hace el Estado dominicano debe estar garantizada a partir de la administración adecuada o a partir de un alineamiento de un organigrama para que eso opere y pueda dar servicio. Hoy día, la ciudad sanitaria, Ney Arias Lorre, está confrontando un problema no solamente con el abandono de equipos que se instalaron, que perdieron garantía, están perdiendo garantía, también hay un tema administrativo que tiene que ser resuelto a partir de un decreto que el Poder Ejecutivo deberá emitir. Entonces, digo, emitan eso para que esa cosa vaya parejo. La inversión que estamos haciendo, que es de nosotros, los recursos que hay del Estado y los planes y los proyectos para que eso pueda ser autosostenible en el tiempo, pueda ser autogestionable en el tiempo, como debe ser. Los servicios que se ofrecen ahí o los servicios que está llamado a dar ese centro o esos centros que operan en la ciudad sanitaria, eso es altamente rentable para el Estado dominicano. Eso perfectamente puede cubrir sus gastos operacionales si se gestiona de manera adecuada. Los recursos que eso ya está generando deben entrar a una cuenta especial del Estado. Eso no se debe administrar como si fuera un centro particular o privado. Eso tiene que tener otro esquema, que el gobierno lo concibió en un momento y por eso se pensó en la elaboración de un decreto para darle autonomía a la ciudad. Eso no se ha producido. Lo que estoy diciendo es que emitan ese decreto o que se asuma el control de esto para que pueda operar de forma adecuada. Es cuanto quería decir de este caso. ¿Qué te puedo decir, Margot, que no conozca? Es un término, no tiene que ver Margot ni nada. ¿Pero qué te puedo decir? Miren, si hay un ciudadano que conoce de la historia y del sueño perseguido o la idea que ha planteado el Dr. Pueyo, es un servidor. Por razones obvias, que no lo conocen por mi larga data que llevo con el Dr. Pueyo, ¿verdad? Lo cual me honra y lo cual defiendo. Y seguiré defendiendo. Y este sueño se está materializando. Pero ciertamente... Carajo, ¿pero a qué precio? Se va a morir en eso. Sí, pero espérate. Hay un tema con ese. ¿Qué es más de ahí? Porque tú estás diciendo... Tú estás destacando lo que está ocurriendo. Pero yo no... Perdón, debo decir, yo no he hablado con José Joaquín Pueyo. La información que tengo, la información que tengo es de alguien que tiene vínculo o que va... tiene vínculo con la ciudad sanitaria. Y me dijo, hay un tema, un desorden ahí que el Dr. José Joaquín Pueyo no puede manejar porque él no tiene control de eso. La administración está en otras manos. Con los intereses totalmente distintos. La verdad es que José Joaquín con eso, todo el mundo lo sabe, se maneja muy prítimo. Y yo tuve el honor de él y un servidor manejar un proyecto en el 2003. Y es la única vez que se ha manejado un proyecto de naturaleza de los Juegos Panamericanos y no se dijo ni jí. Porque todo el que maneja esas cosas sale mucho rumor y cosas ni jí. Pero eso no viene al caso. Yo sí conversé con él, pero no de este tema. Yo conversé con él ayer por un tema de... de un tema de la doña, doña Yocata, salió todo bien, por cierto. Ay, qué bueno. De su mamá. De la mamá de un tío. Un chequeo médico. Y qué bueno, porque él estaba hablando de eso. Y ahí me informó que están trabajando en la ciudad sanitaria a propósito de eso y eso fue buena noticia. Él no sabe, perdón, él no sabe que a él lo están tratando de boicotear, de desencantar, para que él renuncie, para que él se vaya de eso. El chofer que tiene, el chofer de él se lo quiere nombrar. Hay un grupo ahí adentro que quiere hacerlo que él se vaya de ahí. Y yo le digo a José Joaquín por ayuda desde ahora y le hago el llamado al presidente. José Joaquín es una gloria, es un prestigio para el país, es un prestigio para la ciudad sanitaria, es un prestigio para cualquier centro médico, público o privado de la República Dominicana. Su vocación de servicio está fuera de toda duda, su trayectoria, su vida. Y lo quieren hacer ir de ahí. Le han hecho la vida imposible para que se vaya. Y él ha permanecido ahí. Yo espero que no se desencante. Gracias.